Estamos en el barrio 7 de Mayo y lo que se organizó acá y se seguirá organizando es como vacaciones para los chicos, pero todos los meses se hace eso, todos los días. Yo tengo un centro comunitario, de acá del 7 de Mayo, en la Manzana Équeda, y ahí se hace actividad de lunes a domingo, hasta clases de adultos mayores. Nosotros somos un grupo de compañeras que trabajamos, militamos, que trabajamos para los chicos, para la familia. Hoy se reunieron bastantes chicos, muchos se fueron de vacaciones y los que quedaron acá, nosotros nos hacemos cargo. Señora, ¿qué actividades realizarán? La actividad es unir a los chicos que están de vacaciones, juegan la pelota, los chicos juegan volei, las chicas, ¿no? Es para que los chicos pasen una hermosa tarde de vacaciones. Aparte tenemos las colonias de vacaciones, que cada compañera está llevando su grupo a la colonia de vacaciones. A eso le invitamos a todas, a mamás, a los papás, a los abuelos, a todos los que se quieran acercar. Como dice que acá la compañera tiene su centro comunitario, todo lo que nos pedimos, tenemos, ¿no es cierto? La actividad es unir a los chicos que están de vacaciones.